El cambio va y el PNB se va, el cambio va y el PNB se va, el cambio va, el PNB se va, el cambio va. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Hoy comenzó el cambio. En una jornada cívica y democrática, todos los dominicanos y dominicanas decidimos participar. Y una gran parte acudimos a las urnas para dar inicio a un nuevo ciclo político en la República Dominicana que traerá a un país distinto. Hoy los ciudadanos acudieron a ejercer su derecho a elegir a las nuevas autoridades que van a liderar el destino de sus municipios. Y lo hicieron votando mayoritariamente por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y estos candidatos electos hoy son quienes representan el cambio que la sociedad demanda. El triunfo fue contundente. Gracias a que los ciudadanos salieron decididos a ejercer su poder, su mayor poder, el poder del voto. Hoy nuestros datos preliminares proyectan que hemos ganado la mayoría de los municipios del país, incluyendo... La mayoría de los municipios del país, incluyendo especialmente los municipios de mayor población. Esto incluye una contundente victoria en los municipios del Gran Santo Domingo. Y escuchen bien, hemos ganado por lo menos el 70% de los municipios cabeceras de provincias. Esto confirma al PRM como la principal fuerza política. del país y con nuestro bloque de aliados representamos a la gran mayoría de la nación dominicana. Si las elecciones presidenciales hubiesen sido hoy, habríamos ganado cómodamente en primera vuelta. Quiero dar las gracias al pueblo dominicano por su espíritu cívico y democrático, a los jóvenes que salieron a exigir pacífica y democráticamente unas elecciones limpias. A los observadores nacionales e internacionales, gracias por haber acompañado estas elecciones para que finalmente se dieran con la transparencia que exige un proceso democrático de esta importancia. Esperamos contar también con su acompañamiento en las elecciones del 17 de mayo, cuando se consolidará el cambio que hoy iniciamos. Quiero felicitar hoy a los alcaldes y regidores que resultaron ganadores en sus municipios y también a los directores de distritos y vocales que con todos ellos gestionaremos el cambio a partir del 16 de agosto. Les quiero decir a los del PRM y aliados y a los de los demás partidos que seré un presidente amigo y cercano que les acompañará en la transformación de sus comunidades. Quiero agradecer especialmente a los dirigentes de mi partido, a los de mi campaña por su trabajo y por su esfuerzo. Y sobre todo un agradecimiento especial a las bases de mi partido que trabajaron sin descanso para conseguir este primer triunfo. Hoy comenzó el cambio, pero este es solo el inicio. Tenemos por delante la batalla democrática más importante, las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo, que es cuando unidos vamos a consolidar lo que empezamos en el día de hoy. Por lo tanto, a todos nuestros dirigentes, a toda esa base del partido que con tanta dedicación, empeño e inspiración lograron ese objetivo que nos trazamos hoy, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar preparados para que ese 17 de mayo, entonces, vamos también a tener ese gran triunfo que hoy tuvimos. Muchas gracias, querido pueblo dominicano, por esta gran victoria. Vamos a trabajar a favor de una república dominicana diferente. Que Dios bendiga y proteja a nuestro país. Muchas gracias. Somos un país que está de cara al sol, que tiene la esperanza de un futuro mejor. Unidos lograremos una mejor nación, en cambio alcanzaremos, es nuestra decisión. Somos gente buena, que tiene un ideal, poder vivir en paz, armonía y libertad. Con Luis C.P.R.M. lograremos lo mejor, está bueno de lo mismo, es nuestra decisión. El campeón va, y Luis Suara. Caminaremos con paso firme por el sidero de la unidad. El campeón va, y Luis Suara. Con el convenir y felicidad de un pueblo que clama su dignidad. El campeón va, y Luis Suara. Porque las sonrisas vuelvan a acercar, y nuestra patria vuelva a crecer. El campeón va, y Luis Suara. Forma profección y seguridad, y siempre el rey me lo logrará. El campeón va, y Luis Suara. El campeón va, el campeón va, y Luis Suara. El campeón va, y Luis Suara. El campeón va, y Luis Suara. El campeón va, el campeón va, y Luis Suara. El campeón va, y Luis Suara. El campeón va, y Luis Suara.